Bien, continuamos, hablemos de paternidad, estamos en el mes patrio y no solo eso, estamos en el fin de semana en que recordamos, conmemoramos el inicio de las hostilidades para obtener la independencia de lo que hoy es México. Platiquemos acerca de este tema, pero cuando tiene que ver con la paternidad, hablamos también de cómo criar a nuestros hijos en la mexicanidad. Para platicar al respecto, está con nosotros Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos, empresario de cuestiones escolares, académicas y del deporte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por tenerme. ¿Dónde empezamos? Pues mira, yo siempre digo que el primer gran amor de un niño debe de ser su madre y el segundo su patria. Y creo que hoy más que nunca es importantísimo que reforcemos ese vínculo entre nuestros hijos y su país. Ok, ¿cómo hacerlo? Pues siempre, como todo con los niños, con el ejemplo. Que nuestros niños vean cómo nos expresamos bien de nuestro país, que valoramos su gastronomía, su cultura, las culturas prehispánicas. Y sobre todo, algo muy importante es que no permitamos que esta polarización que hay en la política del país, que al final es un tema de adultos, le afecta a nuestros hijos. Tratar de siempre esos temas que son controversiales, que no los escuchen nuestros niños, porque podemos confundirlos y engañarlos con que los problemas de nuestro país son mayores que las cosas buenas. La realidad es que nuestro país está lleno de gente maravillosa, de tradiciones increíbles, y es muy importante que nuestros hijos en su niñez puedan disfrutar de eso. ¿A qué edad consideras entonces que tienen que empezar a hablar de política? Pues depende mucho del hogar, qué tanto se involucran los papás en el hogar, pero yo considero que en la adolescencia, y tiene mucho que ver el tema también, la personalidad de nuestros hijos, el carácter, el cómo se va desarrollando su entorno escolar, creo que sí debemos, es incluso una obligación empezar a guiarlos, ¿no? También es importante que sean personas de convicciones, de valores, que sepan que no solamente son parte de su familia, sino también de un país, ¿no? De una sociedad, y es muy importante que ellos tengan ese sentido de pertenencia, y que se atrevan a tener sus posturas, que se atrevan a dar su opinión, que se atrevan a levantar la voz por lo que no está bien, pero a la edad correspondiente, ¿no? Te digo, yo calculo de los 14 a los 16 años, es el momento de empezar a empujarlos hacia esa vida consciente sobre la política de su país. Hablemos de un punto importante, hablando de pertenencia, que también en la escuela. En la escuela hablar de patria también es muy importante. Es fundamental, ¿no? En la casa se tiene que hablar, y en la escuela se debe reforzar, incluso en el deporte, ¿no? Siempre decirle a nuestros hijos que antes que nada son mexicanos, ¿no? Dejemos a un lado todas las ideas políticas, los clubes de fútbol de nuestro país. Antes que nada, México. Siempre el amor más grande al fútbol de un niño debe de ser a la selección mexicana, ¿no? Entonces, siempre con estas herramientas, que para ellos es muy fácil de entender, a través del deporte, a través de la historia, son herramientas muy bonitas para inculcarles estas raíces y estas tradiciones. Fíjate, hablamos acerca de fomentar el amor a la patria. ¿Cuáles son los valores que tú consideras que tenemos que promover en nuestros hijos como adultos? Hablando de patria, por supuesto. Pues mira, el carácter, ¿no? Como te dije, para mí sí es el fundamental, porque tienen que tener el valor de participar en esta vida pública. Incluso si ellos tienen la fortuna de ser servidores públicos, que siempre se guíen con el segundo valor, que sería la ética, ¿no? No necesitamos unas leyes que nos digan qué está bien y qué está mal. En el fondo, todos nosotros como personas sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y es muy importante que esa ética siempre sea la brújula que dirija la vida de nuestros hijos y que siempre, en cualquier cosa que hagan, siempre busquen servir a su país. No solamente los servidores públicos, no solamente los soldados, no solamente los policías sirven al país. Todos como ciudadanos tenemos que servirle. Incluso los niños. Los niños también tienen que saber que con sus acciones sirven a su país y que siempre lo hagan de una manera positiva. Hablando de México, tenemos que hablar también de diversidad. Hablamos al principio del programa cómo cuando hablamos de México podemos hablar de personas de Baja California, de Yucatán, de Tampico, de Guerrero. Somos muy distintos. La diversidad es muy importante. Sí, somos un país de contrastes y siempre tenemos que enseñar a nuestros hijos que debemos de abrazar esa multiculturalidad. Sabemos que tenemos una historia muy rica, por ejemplo, en culturas prehispánicas. Sabemos que nuestra raza viene de ese choque de muchas culturas y la nutrió muchísimo. Entonces es muy importante que nuestros hijos siempre lleven eso consigo, que México es un país rico en todos los sentidos. Tan rico que somos el país que tiene el segundo lugar en cantidad de museos. Ahí está nuestra historia. Claro. Sabemos que México es una autoridad a nivel cultural. Hay muchísimo que aprender sobre nuestro país. sobre, como te dije, yo siempre hablo de la gastronomía. Enseñemosle a nuestros hijos el valor de la gastronomía. Llevemos a nuestros hijos a recorrer el país. Muchas veces tenemos niños que conocen 5 o 6 ciudades de Estados Unidos y no conocen 3 o 4 ciudades de México. Entonces llevar a nuestros hijos a ser parte de esta cultura y de esta historia es importantísimo con papás. No es una tarea, creo que es una obligación. Ok. ¿Qué más nos puedes decir para impulsar a los niños a amar a su patria? Pues mira, que como te lo dije, siempre cada acción que lo hagan sirviendo a su patria. Que sirvan a la sociedad, que se sientan parte de una comunidad global, pero que empiece en México. Si queremos un mundo mejor, tenemos que ser muy conscientes que tiene que empezar en nuestro país. Que en el momento que ellos se empiecen a involucrar en esta política, ya sea con una acción o con una opinión, que siempre sea con afán de construir. Creo que la sociedad ahorita se ha enfocado más en destruir la opinión de los demás y es muy importante que los niños sepan que la tolerancia debe de ser uno de los valores principales cuando hablamos del amor a la patria. La patria no solamente se exige, se tiene que dar. Entonces que los niños entiendan esto desde chiquitos. ¿Qué nos dices de los seres patrios? De los seres patrios, pues es un ejemplo súper bonito de cómo ese amor a la patria puede llevar a la gente incluso a dar su vida por ella. Tenemos que entender que muchas veces hay amores que rebasan todos los límites. Lo platicábamos en el episodio pasado de la película. Cuando una persona entiende que es parte de algo mucho más grande, puede hacer actos heroicos que motiven y que inspiren a niños a lo largo de muchas generaciones. Entonces para mí es un pasaje muy bonito en nuestra historia y que le da muchísimos valores de esto que le queremos transmitir a los niños. ¿Qué consideras que tenemos que fomentar en los niños también cuando hablamos no cerca de los valores, sino de los símbolos patrios? Háblame de los símbolos patrios. A respetarlos. No, creo que se ha perdido muchísimo. Ellos tienen que saber que hay que respetar a la bandera, hay que amarla, hay que rendirle honor. Creo que mucho de nuestra cultura en estos últimos años, en esta era de la globalización, ha hecho que perdamos esos valores fundamentales del amor a la patria, el himno nacional, cuántos artistas mexicanos hay de muchísimo valor. Y muchas veces por estar volteando a otros lados, no nos damos cuenta de la gran riqueza que tenemos en nuestro propio país y al alcance de la mano. Ok. Juan Carlos, ¿cómo cierras tu participación de este viernes? Quiero pedirle a todos los superpapás que sean muy responsables. Hoy es un día para celebrar, es para estar en familia, pero siempre predicando con un buen ejemplo. No es pretexto para excederse, no es pretexto para tener un mal comportamiento, al contrario, es un momento para ser un gran ejemplo con nuestros hijos de moderación y de un mensaje positivo y de amor hacia nuestra patria. Perfecto. Gracias y hasta la próxima semana como siempre. Gracias a ti.